Suscríbete y dale a la campanita Muy buenos días, por eso, suscríbete y dale a la campanita Bienvenidos a un nuevo análisis mañanero Bueno, pues tenemos el mercado tradicional Tenemos al SP500, pues encantado de la vida Y nosotros con él también ¿Por qué? Porque está subiendo un 0.43 Que decimos, vaya castaña Pues no, 0.43 está muy, muy, muy bien Y está para intentar hoy batir un cierre histórico nuevo al alza Así que bueno, vamos a ver el resto del mercado ¿Qué nos puede deparar? De momento el total market cap, ¿veis? Bajando un poquito, algo más de medio punto Eso, pues bueno, no es muy bueno No es muy bueno, ¿para qué nos vamos a engañar? Tenemos por aquí Nikkei 225 Este ya se cierra, no, este sigue siendo los datos del 30 Ahí, ahí Todavía no nos han actualizado datos En fin, ya los iremos viendo Por otra parte, el IBEX subiendo un 0.62 Jesús, increíble Para ser la primera sesión del año no está mal El DAX subiendo un 0.65 Un poquito más que el IBEX Como mandan los cánones Así que bueno, en principio los mercados tradicionales Bien, bien, bien Para que no vamos a engañar Y si esos mercados tradicionales no se hagan una mano Porque lo que ellos suben, nosotros lo bajamos Vamos, no me fastidies Esta Bitcoin, tonto, tonto, tonto Tonto porque, bueno, no sé Le hace falta volumen Le hace falta un poco de chicha Le hace falta alegría, alegría, alegría Y de momento no la está encontrando Parecía que íbamos a hacer una figura un poco extraña En cuatro horas Un poco diferente, un poco guay Y no hemos hecho una castaña Así que, de momento Pues a esperar Como bits y Bitcoin se aburre demasiado Y tiene poco volumen ¿Qué va a hacer? Pues bajar a buscarlo Bajar a buscarlo donde lo encuentre Ya tenemos, marcamos el sudía Nuestro TP1 Que está entre los 42,789 Y los 41,589 Ahí lo tenemos Ahí lo dejamos No decimos nada Y ya veremos a ver Qué nos depara el futuro Vamos a hacer una comparación Aunque las comparaciones son odiosas Vale, ya lo sabemos Pero claro ¿Qué pasó anteriormente? Y es lo que la historia suele repetir Tuvimos una gran caída Así un bucho Como una mecha Nos recuperamos Otra mecha Nos recuperamos Nos recuperamos Otra mecha Nos recuperamos Otra mecha Y al final ¡Uuuh! Falsa salida y para arriba Bien, pues Tiene pinta Tiene pinta De que vamos a hacer algo parecido Algo muy similar De hecho Ya tenemos la mecha Tenemos dos tonteos 1 y 2 Tenemos una subida al alza falsa Aquí tenemos ya Una mecha Un tonteo 1 y 2 Una salida falsa al alza Vale, volvemos a caer Ya tenemos una subida Y una bajada Una subida Estamos haciendo esa bajada Nos quedaría luego Toda la parte correctiva Toda esta zona Que va acumulando 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 Será la zona acumulativa real Porque esto es más volátil Y aquí es menos volátil Aunque descendente Cogiendo dinerito Hasta que llega un punto Que hace ¡pam! Y despierta el mercado Y dice ¡Vámonos! Pues pienso que eso es lo que va a hacer Creo que todavía Nos queda Una subida Una subida al alza Una tirada al alza Evidentemente Este TPE final de año No lo hemos logrado No lo hemos logrado Vaya castaña Y vaya castaña De añito 21 Bueno, no La verdad es que el año 21 ha sido espectacular Las cosas como son Ha sido muy, 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 muy bueno Entonces vamos a marcarnos Este simplemente Vamos a ver Este lo vamos a quitar El TPE 1 Bueno, vamos a quitar El final de año Este ya no tiene sentido Vamos a dejar el TPE 1 ¿Vale? Porque es el realmente Del movimiento El que tenemos que alcanzar A ver en qué fecha Lo alcanzamos Cuando lo alcanzamos Y creo Creo que Es el objetivo Una vez que lleguemos a él No sé No sé yo Si vamos a tener Un TPE final de ciclo Vamos a quitar este TPE 2 Hasta aquí Este TPE final de ciclo No sé si lo vamos a Realmente a tener Tan alto Puede ser, ¿eh? Podría ser Porque El mercado está Totalmente diferente Totalmente diferente Hay gente que Piensa O Yo también lo llevo a pensar En algún momento ¿Vale? Que ya podemos estar Dentro del cripto invierno Podría ser Pero ¿Qué pasa con estas cosas? Que normalmente Suelen ser Bastante más Brutas Vamos a verlo Bien, para verlo Tenemos que ir A momentos anteriores Que están aquí Veis como La caída Es tremenda Es una caída Súper impulsiva Retroceso Impulso Retroceso Impulso Pam, pam, pam O sea A partir de aquí Ya empieza Poco a poco Más consolidada Pero todavía Muy brutal Impulsiva Impulsiva Me aburro Me aburro Una cosa Estamos planos Completamente Y como me aburro Y estamos planos Y no hacemos nada Bum Claudicación Y a partir de ahí La primavera llegó Eso es lo que buscamos Entonces nosotros Cuál es nuestro objetivo A partir de ya ¿Vale? A partir de ya Y esto no vale Empezar a hacerlo Un día antes O dos días después Porque dos días después Ya sabéis lo que ha pasado ¿Vale? Nuestro objetivo Es llegar aquí No solo vivos Sino con más dinerito A ser posible Pero arriesgando Lo mínimo posible ¿Por qué? Porque aquí te puede hacer Mucha pupa Muchísima pupa ¿Vale? Igual que la hizo aquí ¿Veis? La volatilidad Y te puede hacer mucha pupa Por mucho que sepas Ya te digo yo Que por mucho que sepas Te puede hacer Mucha pupa ¿Vale? Bien Entonces si nuestro objetivo Es ese Tenemos que empezar A pensar en ¿Qué dinero vamos a dejar En hold? ¿Qué dinero vamos a Hacer staking? ¿Qué dinero vamos a Diversificar por ejemplo En oro? Eso es lo que tenemos Que empezar a pegarle Cuatro vueltas Y tradear Con lo mínimo posible Es decir ¿Qué empieza a pasar En mi cartera? Y ya lo dije Hace dos meses El mes pasado Mi cartera de trading Ya se ha reducido Yo ya no tradeo Con un 30% De la cartera Yo ya tradeo Con un 27% Le quita un 3% ¿Vale? Le quita un 3% Ahora ya Cada uno Que haga lo que quiera Yo le voy quitando Un 3% Del total Miento Un 10% De ese 30% En realidad O sea le voy quitando 3 puntos Si yo tengo 30% Le voy quitando Cada mes 3 puntos Entonces En diciembre Le he quitado 3 puntos Cuando termine enero Le habré quitado Todos 3 puntos Con la cual Estaré ya tradeando Con un 24% De mi cartera Y así Sucesivamente Cada mes ¿Dónde va ese dinero? ¿Está parado? Pues no No está parado Una parte irá haciendo staking Otra parte estará en oro Seguramente la mayoría Estará en oro ¿Vale? ¿Por qué? Porque hasta la primavera del 23 Es decir Tenemos algo más de un año Donde empiece a producirse Esa primavera cripto Prefiero Tener Mi dinero En valores muy estables Esa parte de trading Yo no estoy hablando de hold Cuando realmente Llegue el Cripto mercado Negativo Que veamos que la tendencia Realmente es negativa Entonces ya tomaré Una decisión sobre el De momento lo que hago Es tomar una decisión Sobre tener menos riesgo Empezar a reducir el riesgo Y eso yo no lo puedo hacer El mismo día Que se cae el mercado Porque entonces La estoy cagando Estoy tomando una decisión Por miedo No estoy tomando una decisión Porque tenga un plan Y el plan Hay que tenerlo Bien Dicho esto Bueno Ya hemos visto que Lo que buscamos Ahora mismo Realmente es que el mercado Nos haga esta parte Que nos falta ¿Vale? Cerrar El ciclo Bien con la Con la mecha No tiene por qué llegar abajo Pero bueno Puede ser en la zona de soporte Ya lo veremos Ya lo veremos Esta mecha que tenemos aquí Que se queda a medio camino Y se queda en la parte superior ¿Veis? Pam Aparece un poquito por encima En la zona de 43 Del TP Pues quizás Sea Tiene otro apoyo aquí ¿Veis? Aquí tiene una resistencia Entonces quizás sea Esa zona Pero Como no lo sabemos No tenemos una bola de cristal No tenemos ni idea ¿Vale? De que esto sea así De momento Lo que sí es una realidad Es que Vamos poquito a poquito Marándole Un poquito de terreno Al Al RSI ¿Vale? Con lo cual Bueno Pues Bien Eso está bien Lo importante es pasarte a la media de 50 Cosa que no conseguimos Y es la batalla que tenemos en 4 horas Está aquí intentando Roneando A ver si lo hace Pero mientras no lo consiga Y empieza a pasarlo con claridad Y se sostenga un poquito en el tiempo No lo vamos a hacer Ni mucho menos En un día Vamos a ver si los mercados Nos ayudan hoy A hacer ese impulso Y oye Que no hace falta bajar Hasta la parte inferior Fantástico Pero De momento No hay nada No hay ninguna señal No hay absolutamente nada Que nos diga otra cosa Bien Dicho esto ¿Qué pasa con la dominancia? Señoras y señores Tenemos por aquí A ver ¿Dónde está? Nuestra querida amiga Ah no No está aquí No tengo otra lista Por Dios Por Dios Nuestra querida amiga La dominancia Otra que tenemos que ir Actualizando Porque se nos ha quedado El soporte Aquí un poquito Fuera Ahí Venga Vamos a ampliarlo Vale Ya tenemos un toque Dos toques Y tres toques Por la parte de abajo Entró de forma negativa Es decir Entró cayendo Arriba tenemos Uno Dos Tres Cuatro toques Es probable que todavía Tengamos otro arriba No lo sé Yo creo que esto No lo sabe nadie Pero Recordar una cosa ¿Vale? Cuando un Algo sube o baja Vamos a verlo Aquí directamente ¿Ves? Yo subo Consolido mi subida Sigo subiendo ¿Sí? Vale Ahora Vamos a verlo Desde otro lado Yo bajo Consolido mi bajada Y sigo bajando Pam Vale Dicho esto Creo que ese esquema Ya lo conocemos todos Es algo muy típica Pues ¿Qué está pasando aquí? Pues Que yo bajo Hago el tonto Y sigo bajando Yo creo que ese es el esquema ¿Vale? O sea Por eso Las altcoins Estoy un poquito alejado de ellas Un poquito Porque cualquier rebote importante Quitando alguna Que sí Evidentemente tengo Cualquier rebote fuerte Que empiece De repente a la alza Y ya estamos Tonteando mucho tiempo En la parte inferior ¿Vale? Es decir Estamos Consolidando muy bien Este punto Podemos irnos Otra vez para arriba Y una subida De ese tipo Significará que las altcoins Van a caer Y cuando llegue a este punto Entre este Si pasa esta línea de tendencia Y llega a tocar la resistencia Será un punto Para empezar a acumular Altcoins Entonces sí Ahora Cuidado Cuidado ¿Vale? Porque igual que podemos Tontear y perder Ya este soporte Yo todavía no lo veo ¿Por qué? Porque pienso que tiene que haber Una limpieza del mercado Antes de eso Entonces Cualquier subida de estas Puede haber una limpieza De muchas altcoins Y entrada De nuevos proyectos Fantásticos Eso es seguro ¿Vale? Porque es lo que tiene Este mercado Maravilloso Bien Dicho esto Vamos a ver Qué han hecho las altcoins Y cómo están las altcoins Vamos a irnos por porcentaje de cambio Tenemos pocas pérdidas Muy poquitas pérdidas Algunas ya acumulando Pero bueno GTC Después del día de ayer La mecha de hoy Está intentando ir a comérselo Mob Tampoco tiene mucho que decir Caída Acumulación Posiblemente tenga caída Si las cosas no le van muy bien Rose Rose muy bien Rose tiene Posiblemente una zona de entrada Aquí abajo En la zona Yo ya lo dije ayer En el TP1 global En la parte mínima En 0.34 ¿Vale? Quizás un poquito más arriba ¿Vale? Para no ajustar 0.34 y medio Vale 0.35 Me vale Entonces hay que esperar Que la media de 50 Veis como en toda la subida Desde que la cruzó Hace apoyo Hace apoyo Aquí la viola un poquito Pero hace apoyo Aquí te descortas la misma Entonces Pienso que más o menos Va a coincidir en esa zona Con la media de 50 Y aparte coincide Con una zona horizontal interesante 1, 2 y 3 toques Así que bueno Puede ser una zona interesante Para entrarle a Rose Mina Mina pierde un 4,5 Algo normal En la zona en la que ha caído Se recuperó Una falsa salida Por así decirlo Y a partir de aquí Tontea un poquito Y tendrá que ir al alza A ir por lo menos A abatir Estas zonas de mínimos Que hay aquí En la zona de 4,19 Más o menos O sea esta mecha que hizo ¿Vale? Sería su primer objetivo ¿Vale? Black Black Aquí estamos acumulando Black a tope ¿Veis que después de una caída Un poquito más así fuerte? Ahora está llaneando Está tonteando aquí Más planito todavía ¿Vale? En cualquier momento Puede salir al alza También es verdad Que puede venir a la zona de soporte Bueno Pues le acumularemos más Porque esto es Pero yo vuelvo a insistir Si pretendéis Tradear Black Yo creo que os equivocáis ¿Vale? Black Es para holdearla Acumular lo que podáis Mejorar vuestra posición un poquito Pero esto es para Holdeo Es decir Si habéis entrado en un proyecto Que es a medio largo plazo Es lo mismo que un holder de Bitcoin En este caso ¿Vale? Yo no lo tradearía Nunca Si habéis entendido Qué proyecto es Qué tipo de proyecto es Si no Claro Pues estáis metidos En un berenjenal Pero vamos Tranquilidad Si lo tienes Hay gente que yo sé Que lo ha comprado aquí arriba No pasa absolutamente nada Yo lo dejaría tranquilo Y que ya subirá Tardará más Tardará menos Pero lo vais a recuperar Y con creces ¿Vale? Lo que es que claro Todo lo que ha subido Todo este disparo Que hizo aquí Pues tan rápido Hasta este punto Hasta la zona de 012 Pues se paga Se paga a posteriori ¿Vale? Pero de momento Si le quitamos el logarítmico ¿Vale? Tampoco es ninguna burrada Lo único que tenemos aquí Es una M ¿Vale? Baja a su zona de soporte ¿Vale? Que es donde está Y posiblemente a partir de aquí Tendrá que hacer aquí Un poquito de canal Y empezar a intentar recuperarse Pero vamos a verlo poco a poco ¿Vale? Baje el logarítmico Engaña mucho ¿Vale? Y no hay que Hay veces que hay que verlo En la realidad No No en logarítmico En logarítmico En este caso No vale para nada ¿Vale? Te vale para Para valores Pues como Bitcoin Que ya tiene un histórico Importante Y que tienes que Poder ver dentro de la gráfica Todo STX Aquí Bueno pues está Tranquilito Y bueno Vamos a ir al lado positivo Porque aquí ya tenemos Pocas pérdidas Que tenemos AAB Ethereum AAB USDT ¿Vale? Viene otra vez A la línea de tendencia A ver si esta vez Es capaz de romperla Después de tocarla En la confluencia Con Claro Con 200 Con la línea horizontal Y con la línea transversal Pues bueno Se nos vino a 50 Ahora ya ha vuelto a pasar 100 Vuelve a encontrarse Con una situación muy similar Es decir Tengo la línea de tendencia Tengo la resistencia horizontal Y tengo la media de 200 Debería de lateralizar Un poquito Tonto ¿Vale? Para alguna de estas confluencias Pasarla Como por ejemplo Puede ser la línea de tendencia Pasarla de forma así Como que no quiere la cosa Y a partir de ahí Pues ya intentar atacar Y venir aquí Que le va a hacer Una resistencia A esta línea de tendencia Seguro Aunque primero tiene que pasar Por la zona de los 348 A partir de ahí A esta línea de tendencia Y el estado Golden Pocket antiguo Que tiene Que bueno es Los pre-search siguen creciendo 0,4165 Yo no os digo nada Acumularlos Tener paciencia Cada referido Ya son más de 10 dólares En pre-search Y es donde está El dinero de verdad El tema de las búsquedas Es algo que va a pago latino Que va poco a poco Pero si os mojáis un poquito En las redes sociales En todos los sitios Poco a poco Iréis consiguiendo referidos Esos referidos Poco a poco Irán consiguiendo Sus primeros 50 tokens Y vosotros conseguiréis 10 dólares En ese momento Es una pasta Yo no digo nada Ahí cada uno Que haga lo que quiera Si queréis hacerlo Por aquí debajo Tenéis un link de referidos Y es hacer lo mismo Exactamente lo mismo Que haces con Google Ves haciendo tus búsquedas Porque si solamente Haces tus búsquedas Pues tranquilamente A lo mejor Tardas 6 meses En hacer 300 o 400 pavos Pero que es gratis Joder Es que es gratis Que hay gente que se queja Joder Que ahora me dan menos Joder Que Cojones Que te lo están dando gratis Hostia Dejemos de llorar Y hagamos cosas De verdad Hostia Que hay veces que Madre mía Hay veces que Hay veces que Para ponernos castigados Contra la pared Y con los brazos en cruz Como hacíamos Cuando éramos pequeños Bueno Atom Muy bien Un 639 Después del descanso Que se tomó ayer Pues sigue A por su máximo anterior Ya lo dijimos Que de una vez pasada La zona de estos Estos tres toques Uno, dos y tres Una derrota Tiene que ir a esa zona Tiene fuerza suficiente Para hacerlo La cuestión es que Cuando llegue Lo consolide bien Consolide Haga una banderita importante En el momento antes De tocar inclusive Una banderita importante Para luego Atacarlo Y apoyarse sobre esa zona Eso sería lo ideal ZRX623 Muy bien Haciendo aquí una W Doble suelo O sea que bien para arriba SIS Sigue subiendo SIS Sigue subiendo Fijaros que Lo que hizo ayer Hoy Lo sigue consolidando Lo que decíamos No necesitamos Encima del TP1 Hacer aquí Una zona de paradinha Para con fuerza Atacar el TP2 Si no nos desgastamos Y morimos de éxito HTR También está bastante bien Sushi Nuestras queridas Sushis 4% Después de haber hecho Esta corrección De tres días Bueno pues parece Que empieza otra vez A atacar A atacar la media de 200 Después de esta falsa salida De 200 que hizo Y bueno pues en la zona De soporte Donde lo tiene que hacer Compound 4.47 Igual con su doble suelo Igual que todas Pues está en su batalla La media particular Que cada una Tiene en un nivel Diferente Pero veremos que Hay unas que están Muy por debajo De todas las medias Y otras que están Por encima de las medias Las que están por encima De las medias Son las ganadoras Y las que están Por debajo de las medias Pues bueno Pues unas son Más ganadoras Que otras Por ejemplo Como Gen Finance Que ya vemos aquí Que está muy por encima De las medias Muy bien Ya ha llegado casi A tocar La zona objetivo Que teníamos Primera zona objetivo Primera zona de resistencia Pues bueno Parece que se detiene Aquí para hacer Banderita Y tocarlo mediante Una banderita Para luego romperlo Ya veremos como lo hace Porque sorprende A propios y extraños Siempre Es tremendo Bien Dicho esto Poco más Vamos a ver las Alcoins rápidamente Contra el Bitcoin Que bueno Pues tenemos Power Ledger Después de la que pegó ayer Pues es normal Lo que está haciendo hoy Y además apoyándose En la zona que se tiene que apoyar Que es en el máximo anterior Fantástico Dusk Vamos a ver que no pase ahí Claro Dusk está Está como loco Mithril Un 625 a la baja Bueno Pues que le vamos a hacer Ay Dios mío Dios mío Aquí tiene una zona de soporte ¿Vale? Donde está Tiene este apoyo Este apoyo Esta resistencia de aquí Entonces debería de ser suficiente Polimax cayendo un 4,5% Después de la subida Pues está igual Exactamente Bien Es normal Rose Rose que tiene En esta zona En 737 Por ejemplo En 750 Un poquito más arriba quizás Tenemos una buena zona de entrada Contra el Bitcoin A ver que tal se comporta Además va a ser una confluencia Con la M20 Creo que puede estar bastante bien Una entrada en esa zona De hecho vamos a marcarla Porque 750 Más o menos Estos picos Aquí Estos picos que hizo aquí Pam pam Y que confluya con la M20 Toque Y posiblemente Podríamos coger un pellizquino ahí Que si baja hasta ahí Desde máximos Pues será un 24 25% en Bitcoin Que es una pasta Bueno Ya tenemos Un poco a poco Poca pérdida En el lado positivo Tenemos GXS Que como siempre De vez en cuando Hace de las suyas A ver si quiere cargarlo Ahora Vale Otro pellizco Que ha hecho Está haciendo techo 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 Vamos a ver si es capaz Esta vez de romperlo Puede ser que sí Y ya tener fuerza suficiente Para irse a por este CTX Exactamente Un esquema Muy 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 similar Mithril No es igual Pero veis que tenemos Una caída un poquito Más impulsiva Y aquí ha estado Haciendo una zona De acumulación Pues Que significa Una zona de acumulación Pues que posiblemente Salgamos a la alza Está atacando a media de 50 Bueno Ya tenemos una bolita verde A ver si es capaz De ir a la alza A B Muy bien 724 Ha pasado esa zona Que teníamos marcado En verde Esta Veis este apoyo Que hay aquí Era una resistencia Pues la está pasando hoy Se va a encontrar Con la media de 200 Lo ideal es un cierre Por debajo de la media de 200 Para luego atacarlo Con tranquilidad O hacer más banderita Puede hacer más banderita Aquí encima O sea mañana bajar Luego subir Hasta ya atravesar Con fuerza Más fuerza En la media de 200 Para no estar muy desgastado Cuando lo ataque Si está demasiado cansado Aquí lo vemos en la fuerza Si está demasiado desgastado Cuando lo ataca Pues lo más probable Es que venga Se venga abajo otra vez Y no es lo que se busca ¿No? Atom 1644 Muy muy bien Llegando a la zona Que teníamos prevista Esta zona de máximos A partir de aquí Debería hacer bandera Para reposar igual ¿Veis? Reposar un poquito Y atacar ese máximo Pero con fuerza Porque si no Lo digo Es que mueren de Mueren de éxito En SIS Justo la zona roja Que tenemos Ahí está Intentando Vamos a ampliarlo ¿Veis? Que llegó Se vino abajo Ahora ha intentado Volver a atacarla Está como viniendo abajo Aquí debería hacer banderita Debería hacer una zona De consolidación importante Incluso si viene Un retroceso de esta zona Que sería una oportunidad De compra Estaros muy muy atentos ¿Vale? De hecho Que tengo yo estas dos líneas Estas dos zonas de compra ¿Veis? Por la línea de tendencia Me voy a poner otra alarma También aquí ¿Vale? Porque creo que también Puede ser una zona Interesante Para un rebote Igual que hizo esto Pam Pues veis Como se apoya Perfectamente En el máximo anterior Pues es probable Que venga y se apoye Al máximo anterior Si se apoya Al máximo anterior Personalmente Si que podría hacerle Una entrada Porque desde aquí Hasta ahí Estamos hablando De un 51% O sea Una auténtica barbaridad Parece que es poco Pero es una burrada Compound también está Muy muy bien Contra el Bitcoin En el momento que pase Esta zona Vamos a verlo Claramente Este apoyo que hay aquí Con esta 1, 2 y 3 toques Aquí que tiene más toques Pues en el momento Que los pase un poquito Se vendrá la media de 100 Y de la media de 100 Ya a la zona de resistencia Porque no tiene nada Entre medias Así que bueno Bastante bien Sus y 4,60 También Bien Después de los 3 días De retorno atrás Vamos a ver si atacamos Otra de la media de 200 Con nuestra línea horizontal Si que hizo un máximo superior Al anterior Con lo cual eso es bueno Ahora lo que buscamos Que es un mínimo Superior al anterior Que bueno En principio Lo debe tener bastante fácil Para poder hacerlo Si os fijáis en el esquema De subida Y esto es muchas veces Lo que os digo Fijaros que se apoyó En nuestra línea verde ¿Vale? Esto es Uno de los perfiles Muchas veces que decimos Una forma de comportamiento Esta subida Al apoyarse En la zona verde Es exactamente igual Que esta otra ¿Vale? Entonces hace dos Dos puntos Que son prácticamente idénticos Y eso que estamos En logarítmico Log Log Si lo hacemos así Y le quitamos el logarítmico Y nos venimos Del mínimo Al máximo Hacemos así Y desde ahí ¿Vale? Desde el máximo Pues Ha ido un poquito más arriba Incluso O sea que Fantástico Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay madre mía, pero claro, es que esto es una castañita de 23 satosis, entonces sube un satosis y esto parece que se ha ido al to the moon, pero aquí te quedas pillado y alucinas en colores, o sea, yo no os recomiendo que vengáis a jugar en estas cosas, ¿vale? porque aquí os dejan pillados fijaros, aquí hay gente pillada desde abril yo no digo nada pero, bueno, inclusive más ¿vale? o sea, esto no esto es una forma de agujerearte el bolsillo continuamente estos valores entonces, bueno, yo personalmente sí que no os suelo dar recomendación, pero en este caso sí os puedo recomendar que no entréis, no hagáis esas cosas pensáis que podéis tener mucho más dinero, mucho más valores, porque el valor es muy barato y si voy a ganar mucho lo más fácil es que perdáis vuestro dinero o que os desesperéis y encima una pena, ¿no? porque gente desesperada, no sé si será el caso de alguno de vosotros, yo creo que sí cogeis es una víctima de este mercado y deja el mercado más de uno, yo sé que más de uno de vosotros hubiese perdido ya, hubiese dejado ya el mercado 41% en esta bajadita de nada o sea que imaginaros lo que llevan en el resto en fin dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin bueno, parece que hay que hacer una velita de cuatro horas al alza parece que da una hora y media todavía vamos a observarlo, vamos a verlo vamos a mirarlo de cerca a ver si los mercados tradicionales nos ayudan un poquito y podemos empezar a pasar aquí esta zona que estamos peleando a ver si conseguimos hacer algo de subidita que sea una subidita de mosqueo pues que suba aunque sea de mosqueo así que chicos y chicas como digo siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompaña